Estoy contenta de haber elegido la carrera de Arquitectura. He logrado lo que me propuse. Nos enteramos de que ganaste un premio importante en la Bienal de Arquitectura en Venecia. ¡Felicitaciones! 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 Gracias amigos. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué han hecho? Eduardo, sé que estás muy bien cotizado como odontólogo especializado en implantes. Mucha gente habla de ti. Sí, yo también estoy muy contento con mi carrera. Me encanta. El problema es que me cuesta organizarme. Podría tener más pacientes y hasta dos odontólogos asistentes, pero lo veo complicado. Como ustedes saben, yo estudié psicología y me va muy bien. Hemos iniciado un consultorio con dos colegas en una buena zona, pero la parte administrativa es un poco complicada. En ese punto no nos entendemos bien, hacemos evaluaciones para empresas y tenemos buenos clientes, pero se nos acumulan los gastos compartidos. Se nos cruzan los horarios con los horarios con los horarios con los pacientes. Hemos cambiado tres veces de secretaria. A mí también me pasa lo mismo, Jacqueline. Yo también trabajo con colegas, pero hay tantas cosas que administrar en un estudio de arquitectos. Clientes, contratistas, materiales, planos, informes, citas, cobranzas, bancos. La verdad es que no se termina nunca. Es un lío. Como ingeniero civil, me pasaba lo mismo que a ustedes. Unos amigos que habían estudiado el Diplomado de Administración de Empresas e Innovación en el Instituto IDEA, en Miraflores. Me lo recomendaron. Me animé a seguirlo y en cinco meses mi trabajo cambió. Aprendí a planificar. En cada clase aprendes algo que puedes poner en práctica al siguiente día. Es tan interesante que los cinco meses pasan volando. Se los recomiendo sin dudar. Si tú lo dices, Roberto, te creo porque sé que eres muy exigente. Amigos, ¿qué les parece si seguimos el consejo de Roberto y volvemos juntos a las aulas? Pero esta vez en el Instituto IDEA. Buena idea. Suena muy interesante. Yo me animo. Es lo que necesito. Organizar mi trabajo.